¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Estoy en la Unboxing Toy Convention y estoy con dos personas que son leyendas en los juguetes, son increíblemente especiales para nosotros, ellos son Héctor y Darío Mondric que vienen de Top Toys Argentina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora están acá en México en el Unboxing Toy Convention, pero antes de platicar de por qué están acá y todo eso, me gustaría un poquito que me platicaran la historia de Top Toys, que nace en Argentina y es una marca increíble allá, como aquí fue en su momento Lili Ledi. ¿Cómo nace Top Toys? ¿En qué año nace? ¿Cuál es su historia? Top Toys nace por la necesidad de hacerle un regalo a los hijos en medio de un viaje. Estaba en el año 1974 en Londres y entré con mi señora a Humbley, una tienda increíble, cinco pisos de juguetes y cuando vimos eso dije, en Argentina esto no existe. Por entonces yo era responsable financiero de la empresa que fabricaba los pantalones Lili en Argentina, de modo que empecé a investigar en el mercado de juguetes en Argentina y me encontré con que había 400 productores de juguetes, pero ninguna empresa. De modo que en el año 75 empecé a estudiar el tema, en el 76 renuncié a mi puesto en Dos Muñecos, que era la empresa que fabricaba los pantalones Lili y en el año 77 lanzamos al mercado a Top Toys. ¿Qué Top Toys es la primera marca como empresa entonces que se genera en Argentina? O sea, había jugueteros pero pequeños y luego, ¿ustedes crecen de ese tamaño? Al menos en el momento que yo hago la investigación. En general nos reconocen que nosotros revolucionamos el mercado juguetero en Argentina. En el año 77 tomamos una primera licencia con Hasbro y en el año 78 mandamos un ingeniero a Providence a capacitarlo en la fábrica de Hasbro, de modo que salimos más tarde con Weevils, que fue la primera licencia, también tomamos licencia de Milton Bradley, fabricábamos por entonces Simon, Juego de la Vida, Operation Game. ¿Cómo es todo el involucrarse en un mercado que en Argentina eran los inicios y de repente agarrar licencias de empresas tan importantes para fabricarlas en Argentina como una empresa de realmente nueva creación? ¿Qué tan difícil fue enfrentar eso en un país que no tenía esta industria desarrollada? Primero en los 70 no había ninguna empresa muy importante como lo son hoy. Hasbro para aquella época facturaba menos de 60 millones de dólares. No había empresas que tengan un porcentaje muy grande del negocio. Entonces no fue tan complejo, salvo Mattel que era la más importante del momento. O sea, ustedes empezaron a buscar licencias y no fue como de repente ahorita querer conseguir una licencia de, no sé, caballeros del Zodíaco con alguna empresa que son extremadamente difíciles hablar con una empresa en Japón y conseguir la licencia y es muy caro. ¿En ese entonces fue realmente sencillo conseguir esto? ¿Cómo se negociaba en ese entonces? Bueno, ya éramos reconocidos por nuestros volúmenes de compras en el exterior como una empresa importante, de modo de que digamos que no fue tan difícil. El de repente, bueno, ya consiguen sus licencias y empiezan ustedes a manufacturar en Argentina todos estos juguetes. Es que de hecho, algo que me llama mucho la atención y algo que ustedes seguramente saben es que las figuras que ustedes hicieron de Los Amos del Universo, de He-Man, son buscadísimas en todo el mundo. Tienen por ahí variantes de las figuras que nadie más hizo. Sí, bueno, es sorprendente. Bueno, por ahí hay una versión camuflajeada, de hecho, de una de las figuras que es uno de los griales para los coleccionistas de todo el mundo, ¿no? Sobre He-Man. ¿Y cómo les nació a ustedes de repente, pues hagamos una variante o fue algo que se propuso por parte de la misma empresa? Te estás refiriendo a Cobracán camuflado. Bueno, hemos traído algunas máscaras de pintura de Cobracán camuflado que estamos exponiendo en el Antois. Pero fue una decisión de la empresa. Había que bajar un stock excesivo de Cobracán y, bueno, surgió la... por una necesidad de comercialización, surgió Cobracán camuflado. Y surge una magia, ¿no? Porque al final de cuentas yo lo que estuve viendo acerca de ustedes es que están muy enfocados a crearle magia a los niños. O sea, es como llevarles esa alegría a los niños. Y todo esto nació por el simple hecho de haber entrado a una juguetería. Bueno, ¿qué juguetería? Sí, sí, Hamlet es una de las jugueteras más grandes que hay, ¿no? De hecho, ya que hay en México también Hamlet y son jugueterías bonitas, muy pequeñitas todavía, no hay de tantos piezas a lo mejor, pero son muy interesantes. Y entonces, ¿cómo los lleva a ustedes a desarrollar ese sueño? ¿Qué es el motivante? ¿Es nada más la entrada de esa juguetera? Lo más importante es que nosotros no vendemos juguetes. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros vendemos un valor extra que es solamente un material con formas. Si yo vendo solamente un material con formas, pierde la magia que brinda el juguete. Entonces, nosotros vendemos extra además del juguete. Un mundo imaginario que le da vida a todo alrededor. Podríamos hablar que ustedes lo que realmente venden son sueños y fantasías. Totalmente, es así. ¿Cómo es ahora para ustedes este mercado ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ustedes tienen una experiencia increíble trabajando con los niños, vendiendo estas ilusiones para ellos, fomentando cosas. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el mercado ahora en comparación con cuando ustedes empezaron? A ver, cuando la compañía empieza, yo era un... no un consumidor, pero sí era usuario. Sin duda, las épocas cambiaron absolutamente. La forma de juego también cambió. Las edades cambiaron. Hoy una niña de 9 años no va a jugar con Barbie. Y antes sí hubiera jugado con Barbie. Hoy una niña de 9, 10 años no hubiera jugado con Pony. Y antes sí. En el mismo caso con unas figuras de acción. Hoy es muy difícil ver un niño de 8 años con un muñeco de Master of the Universe o con un muñeco de Star Wars. Pero antes sí. Entonces, el desarrollo del niño cambió. El desafío nuestro como empresarios es buscar la forma de que ellos generen el deseo de jugar. Porque el jugar no es solamente algo necesario para ellos por su desarrollo y crecimiento. sino que es necesario para la integración de una sociedad. Claro, que además ahora se enfrenta a un reto muy diferente que antes, ¿no? Ahora tenemos tecnología. Que además hace que el niño voltee la cara de un juguete preciosísimo, el que sea, a un dispositivo electrónico en donde desarrolle otras cosas, pero ya no tanto la imaginación como se desarrollaba en ese entonces cuando uno tenía solamente muñecos para jugar, ¿no? Te voy a dar un pequeño dato. Hay muchas tablets, hay muchos celulares que los niños tienen acceso. Así y todo, la categoría, por ejemplo, de juegos de mesa está creciendo en todo el mundo. ¿Compite con las tablets y con el celular? No. Los padres quieren que los niños jueguen. Exactamente. Como que ahora influye mucho la educación que se les da. Es quitarlos de un mundo solitario para tratar de integrarlo en un juego comunitario o grupal. La tablet es un juego solitario. Es un juego solo de uno y el juego integra. Nosotros en Argentina lo decimos, es como ir a tomar un café con un amigo. Eso es un juego. El estar hablando genera algo más que solamente mirar una tablet. Genera amistad. Genera vínculos. Es que bueno, ahora ya la gente considera que interactuar socialmente es tener un amigo en Facebook, ¿no? Y mandar un like y decir, esta foto me gustó. Mandar un mensajito de texto por WhatsApp. Y en realidad es que se está perdiendo a lo mejor o ya se está tomando un cambio. Exactamente ese calor, ¿no? Exactamente. Se pierde el calor. Lo que nosotros hacemos con el juego es tratar de que los chicos se involucren socialmente, que desarrollen sus grupos de amigos, que no estén encerrados solamente en sí mismos. Ahora, como empresarios, ¿ustedes qué visión tienen o qué es lo que tienen proyectado a lo mejor para un futuro? ¿Crear cosas nuevas? ¿Qué es lo que Top Toys tiene para el futuro? Nosotros somos una empresa que está en continua... Todo el tiempo estamos mirando hacia años siguientes. Desarrollamos continuamente conceptos. Algunos pasan filtros y ven la luz, otros no. Hoy por hoy estamos enfocados en juegos de mesa y tenemos una línea nueva que se llama Smuji. Continuamente tenemos desarrollos. Tenemos desarrollos de productos que espero que salgan a la luz en el 2018, así como también en el 2019. Es como un embarazo. Lleva su tiempo y su proceso y hay que hacerlos crecer, hay que alimentarlos hasta que alguna vez en un futuro cercano salen a la luz. Poder sacarlos ya como un proyecto finalizado. Ahora, ¿ustedes en algún momento han pensado, por ejemplo, traer Top Toys a México? Sería muy difícil porque, digo, Top Toys, aquí mucha gente lo conoce, gente especializada, no cualquier persona lo conoce, pero la gente que sabe qué es Top Toys y de dónde viene Top Toys y qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, pues quisiera también tener acceso a eso que ustedes desarrollan allá. ¿Habrá en algún momento la posibilidad de traer esas cosas para acá? Nosotros tenemos un plan de regionalización de la compañía. México no es el primer escalón. El mercado mexicano es un mercado muy grande, es un mercado muy competitivo, es un mercado muy responsable, en el cual uno cuando entre tiene que entrar en forma firme. Nuestro plan de desarrollo es a través de escalones como una escalera. Si la base somos nosotros que es Argentina, el escalón siguiente van a ser países cercanos a Argentina para llegar a poder hacer pie en México como México se lo merece. Claro, ya con una distribución completa, por decirlo de alguna forma. Ahora, porque por ahí he visto y lo sé porque hablamos con muchos coleccionistas y hay mucha gente que por internet consigue cosas y las importa, pero es muchísimo más difícil de repente traer o es más caro traer las cosas para acá. Pero ustedes tienen ese plan a futuro, de hacerlo crecer de esa manera. Así es. Va a llevar su tiempo, pero nuestra intención es regionalizar la compañía. Ahora, ¿es la primera convención que vienen ustedes a México? ¿Qué les ha parecido esto? Antes que nada quiero agradecerle a Luis Villagómez, quien fue el que dijo ustedes tienen que venir aquí. Nos contactó para generar la invitación. Así que antes que nada agradecerle a Luis. Y vemos cosas increíbles, cosas soñadas por cualquier persona que ame el mundo de los juguetes. Desde lo que tiene Ramiro hasta lo que tiene Luis. El quien ama los juguetes se emociona viendo lo que hay aquí. Es una cosa impresionante, es increíble. Es disfrute absoluto. ¿Para usted qué le ha parecido? ¿Ha visto los stands y la exposición? ¿Qué le parece lo que ha visto aquí? Increíble. No, era inimaginable. Esta es una de las convenciones que hasta ahorita son más grandes en nuestro país. Es una de las más grandes. Y la verdad es que apostaron con muchísimas cosas muy interesantes. Una de ellas fue tener un museo. Otra de ellas es haber traído a personas como ustedes. Que no nada más son el creador de esos sueños de los niños o el promotor de esos sueños de los niños. Sino también visionarios de una industria que en este momento está explotando durísimo. El hecho de poder de repente encontrarse con personas como ustedes y decir Oigan, ustedes hacían a los Amos del Universo en Argentina. Ustedes tenían esta licencia, los Weebles, ustedes tenían esto, tenían aquello. Es maravilloso. Y la verdad es que yo personalmente les quería agradecer que nos regalaran este tiempo. Primero porque, bueno, yo soy coleccionista de los Amos y no tengo un solo Top Toys. No he podido conseguirlo, pero lo conseguiré. Entonces, pues muchísimas gracias. La ventaja que tenemos ahora es que hay una generación que sigue. Cuando me encuentro con amigos a los que no veo hace mucho y me dicen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tus hijos siguen con vos? Le digo, no, eso era antes. Ah, ¿y qué hacen tus hijos ahora? No, lo que ocurre es que ahora yo estoy con mis hijos. Ya cambiaron los papeles, ¿no? Uno se vuelve parte de... Aprovechamos nosotros lo que nos armó. En Argentina la realidad es que hay un antes y un después de Héctor. La compañía que generó todos esos éxitos hicieron transformar la industria del juguete en Argentina. Antes de la aparición de Top Toys, los juguetes se decía que venían con un band-aid, adentro, porque los juguetes eran de lata. Hasta la época, la década del 70, nosotros todavía teníamos juguetes de lata. Era increíble seguir vendiendo juguetes de lata. Tres años después de la aparición de Top Toys, producíamos productos con electrónica. No solo revolucionaron la industria del juguete, sino también la industria como tal. O sea, porque pues ya empezaron a fabricar cosas con diferentes materiales. Absolutamente. Producir Barbie en Argentina y recibir premios de Mattel por su calidad. Producir no es solamente inyectar. Es inyectar el pintado, la decoración, que es algo muy complejo. Es generar todo lo que se generó con Master of the Universe. Eso es tecnología pura. Y para eso necesitábamos ingenieros, para eso necesitábamos especialistas y formar gente para estos desarrollos. ¿Y valió la pena? Absolutamente. Son el parteaguas de los juguetes en Argentina y en muchos lugares del mundo también, ¿no? El que entra a este negocio no puede más que amarlo. ¿Usted da mal negocio? Desde luego, si no, no estaría acá. Precioso, precioso. Es maravilloso. Yo tengo una pregunta así como muy interesante, a lo mejor para mí, no sé si para la gente que nos ve. ¿Cómo cambió su vida, no económicamente, sino cómo cambió su vida el haber estado creciendo con toda esta industria en Argentina? Personalmente, ¿cómo los cambió? Mira, como te había dicho yo, era responsable financiero de una empresa muy importante. Cuando decido iniciar Top Toys, elijo el día de la renuncia, el día del cumpleaños de mi señora, que era regalo de cumpleaños, porque ella decía que aquella empresa era una competidora. Entonces, el regalo de cumpleaños fue mi renuncia. Después no sé qué habrá pensado, porque evidentemente esto te absorbe. Sí, claro, porque uno tiene que meterle todo, todo al asador, ¿no? ¿Y para usted? Yo nací en la industria del juguete. Yo, en mis mesas de escenas familiares, era escuchar sobre la industria del juguete, escuchar nombres inimaginables, sueños de cualquier coleccionista, de estar en escenas con gente, con Alan Hasenfeld, con gente muy importante de Mattel. Era disfrute absoluto del momento. Para mí, no es que la industria me cambió la vida, porque yo nací en esta industria. Tal vez lo único que recuerdo es estar en esta industria. Lo que sí es, cuando hablo con amigos y cuento a qué me dedico, es todos, es la misma expresión de asombro, envidia y qué lindo debe ser estar en esa industria. Absolutamente es hermoso estar en esta industria. Bueno, es que aquí podríamos decir que a ustedes no los cambió tanto la industria, sino que ustedes cambiaron la industria. Eso es para él. Literalmente, ¿no? Una pregunta más. ¿Ustedes son coleccionistas de algo? Yo no soy coleccionista. Disfruto ver colecciones. Pero personalmente yo no soy coleccionista. Tiene una colección impresionante de todas las cosas de producción que hemos tenido. Bueno, esto sí, colección. Mi colección no es de producto. Yo tengo todos, carpetas de arte, carpetas de planos de He-Man, de Barbie, de My Little Pony. Máscaras de pintura. Cavidades de rotomoldeo. No, bueno, pues eso. Pero no es que fue buscado. Yo dije, tengo todo esto, mi compañía lo tiene. Y no lo hace más. Y eso me lo quedé yo. Porque fue parte de mi vida. Es como un muñeco de acción que tú has jugado cuando eras pequeño. Y seguramente si lo conservas, era parte de tu vida. Era, como decía en la película de Tua Story, es tu amigo fiel. Todo eso era parte de mis amigos fieles. ¿Usted colecciona algo? No, en alguna época coleccionaba estampillas, pero después no. Bueno, pero ahora, ¿qué más se puede pedir que tener lo que tienen ustedes? O sea, la colección no de objetos a lo mejor fuera de lo que usted tiene, sino la colección de haber visto a tal vez cuántos niños sonreír, a cuántos niños estar en una juguetería pegados en el aparador, viendo una figura que ustedes acababan de lanzar. Yo creo que eso se queda toda la vida. Más que ver al niño mirando la vitrina, mi disfrute es cuando el niño juega con ese producto. Porque el feedback es la alegría del niño cuando tiene un producto nuestro en la mano. Yo recibo mails diarios sobre la alegría que generan nuestros productos y ese es nuestro alimento. No, maravilloso, es increíble. Les agradezco mucho, señor Héctor y señor Darío, muchísimas gracias por regalarnos estos momentos. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. No, para nosotros también y bueno, pues me voy a despedir de mano. Amigos, de verdad, para todos ustedes también un recordatorio. Yo creo que es increíble lo que ustedes hicieron y lo que están haciendo, el haber cambiado toda una historia de un país en cuestión de juguetes. Y por ahí dicen que el cine es la fábrica de sueños, yo creo que no. Yo creo que las jugueteras son las que fabrican realmente esos sueños y las que les dan ese granito de arena. Y pues muchas gracias por ser parte de esa historia. Amigos, de verdad, si son coleccionistas, busquen juguetes de Top Toys. Son maravillosos para coleccionar y son algo, independientemente del valor que puedan tener económico, son algo increíble. Muchísimas gracias. Amigos, no se despeguen. Yo soy Juanma, Bernardo está atrás de la cámara y estamos en el Unboxing Toy Convention. Nos vemos en un próximo video de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós.